Música Cicernas cargas de gasolina con la cual han gasificado toda la zona hay un muerto de un niño el nombre es Alex Mollericona de 5 años y hay varios heridos ¡Ay! Desde aquel octubre negro Donde el gringo se ha escapado Bolivia tiene un destino No perderán los lacayos Los lacayos del interior Patrias con la CIA Se amañaron noche y día Para inventarse mentiras Volverán los lacayos Los lacayos del interior Arriba el puño mi pueblo Marchemos juntos de nuevo Somos tu fuerza compañero ¡Que lo vemos! De oriente a occidente Del sur al norte se siente Todo el cariño de tu gente ¡Que lo vemos! Este es tu pueblo presidente El que te quiere presidente Este es tu pueblo presidente El que te quiere presidente ¡Que lo vemos! ¡Que lo vemos! ¡Que lo vemos! Desde aquel octubre negro Donde el gringo se ha escapado Bolivia tiene un destino No perderán los lacayos Los lacayos del interior Antipatrias con la CIA Se amañaron noche y día Para inventarse mentiras No perderán los lacayos Los lacayos del interior Los lacayos del interior Arriba el puño mi pueblo Marchemos juntos de nuevo Somos tu fuerza compañero ¡Que lo vemos! ¡Que lo vemos! Este es tu pueblo presidente Este es tu pueblo presidente El que te quiere presidente Este es tu pueblo presidente El que te quiere presidente ¡Ala, Ala Bolivia! Evo Con tu ejemplo de trabajo desmedido Y tu infinito amor a la patria Lideraste el camino para estos nuevos tiempos ¿Cómo no seguir luchando a tu lado? Si en esta larga batalla Todos nos hicimos hermanos Eres el único que llegó a todos los rincones de la patria Y desde esos mismos rincones Retumba tu nombre como símbolo de esperanza Los lacayos del imperio pensaron desgastar tu nombre Con mentiras y billetes verdes que vienen del norte Pero no, no mi hermano Hoy y siempre estará de pie tu pueblo Evo, aquí está tu pueblo Para defenderte carajo Patria o muerte ¡Que lo vemos! ¡Que lo vemos! ¡Que lo vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!